bueno buenas tardes buenos días buenas noches amigos escritores nosotros somos aventuras sb y populares sb bueno aquí estamos pues con estos chicos siempre con toda la emoción y se viene con emoción y hay bichos dicho y así como ustedes así como ustedes ahorita así como ustedes ahorita este ha puesto quiero ver qué es lo que puedo decirles ahorita pero qué apuesta quiero y gaby ya has comido morro hoy vas a comerte uno ahorita vas a estripar un morro de ese maduro aquel que está bien no aquel maduro que el maduro que el otro mira mira el mismo se golpeó mira vamos a ver ah no ese está quebrado está buscado uno bueno ahí está otro buscado uno bueno chico nori ese está bueno no pero todavía está algo verdión quiero ver ese está mejor ese no aquí quebrarlo en la piedra vamos a ver vamos a ver tiene valor de comérselo y vas a comenzar a comerlo como que es un pedazo de carne que te vas a comer sabes que eso es medicina hasta medicina hasta medicina para todos es que no le metas la uña vamos a ver vamos a ver quiero ver si tiene valor de comerse un morro si es que se come no 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 es que peguen una mordida nada que atar no se vale votar lo no me vale votar lo no no ella y acariciado que esa prueba usted vamos a ver quién lo va a pasar ya le voy a dar pero ya le voy a dar uno si no se come esto va a comer uno de eso si no pasa una mordida de esto va a comer uno de eso esto queda más que un pedo no pero es bueno y sabes que es medicina eso y la horchata de eso riquísima también si es bueno qué rico es dulce y la semilla se come rica ya le voy a decir cuál es el sabor voy a probar yo es que es feo un chile le toca también un chile le toca también mira eso mira mirando a un comiendo feliz de la vida no un chile le toca miren yo conté yo contaba yo contaba yo contaba chiquito me los comillas como caragua como caragua vamos a ver va a intentar para salvarte o no o te quieres dos te voy a poner de eso yo quiero intentar vamos a ver pues vamos a ver pues comience comiendo las semillas primero y tráguenlas y le van a dar ganas de comer no nada nada botando las semillas vamos a ver pues comiendo morro ese es para todo sirve el chumelo usted no lo va a probar el chumelo no deben aprobar el chumelo ahí está chumori también denle bocadito denle bocadito denle bocadito abre la boca abre la boca chumelo guayeta abre la boca pero no se los han pasado mire como la aquí voy a llorar vale dele pues vamos a ver pues no usted se lo come bien si ya hablaba pues no no se hablaba de medicina dicho no es broma para la tos ustedes pueden mira hay jarabe para la tos de morro guay guay o este naun se lo come hey en barralo de pastel en barralo de pastel jajajaja jajaja feliz cumpleaños feliz cumpleaños abrí los ojos ya viejo a quien me recuerda a la película de macera cuando le dan el pastel al niño es mascarilla y así los dedos y el centro tan blanquito que era como a mi la llau es mascarilla para la película de chumelo abre los ojos ya abre los ojos ya mascarilla para mascarilla facial al completo sabían ustedes cada manazo que me pasaron cada uña cada dedo que yo sentí van a la bolsa tengo una preparada una preparada pero que dice usted de eso no ha oido usted decir de que hay un jarabe que es para la tos y es de morro hay un jarabe que es de morro y es para la tos y usted comprando y aquí hay morro bastante fíjense que mi mamá nosotros cuando nos empezaba la tos quieren que les cuente mi mamá cuando nosotros nos comenzaba la tos antes en la casa decía hijo vayan a buscar unos tres morros y se los comen eso es lo que decían se aliviaba uno que paso no sin limpiarse querida limpiate 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 que barbaridad estoy bien tinteado en una minivan como aquí dímelo ahí te dejaron escucha tu música y tranquilita anda bien agresiva como que es pato que paso que es lo que quiere que miren que es que tenga la llave de la víbora que es lo que quiere que miren usted como no ha venido el mincho se está abrazando que le pasa a esto lo que pasa es que no ganaste hombre anda a buscar a mincho anda a buscar a mincho bueno y todavía tiene celos no te vaya a buscar a mincho usted bien sabe no quiere decir que no te voy a abrazar no te voy a tocar anda a buscar a mincho a mí no me está tocando o sea que usted o sea que usted que lo que quiere decir es que si mincho estuviera aquí solo con él no solo con él anda pues sí pero es que no se ponga celoso ahí le está dando tiempo a usted ahí le está dando tiempo a usted lo está limpiando lo estoy limpiando y no le está dando tiempo a usted hay que esperar cuando venga mincho que lo busque mire pues y si le da la oportunidad a usted porque usted no no acepta mira ¿crees que se parece a mincho estigualule pues? algo ha adoptado mucho no he hecho la cara se la miro yo como más chaflanuda más chaflanuda como chaflanuda hasta el micrófono le está poniendo audífono me tira uno salió suave salió suave electro electro no ningún celo ni reclamo y que son entonces pues bueno y no dijo usted que iba a luchar por el amor de la cara y ahora ¿qué está pasando? ahorita la cara aprovecha abrazarlo y que jamás y todo ¿y usted está abrazando? mal sabor el ejemplo ajá es que lo que pasa es que ella dijo ella dijo perdóname pero yo no quiero que te enamores en ocasiones y él lo que está haciendo es lo correcto no celo pues ella lo anda buscando ¿sabes por qué no está? por eso dice ella que solo a mi hijo dice yo no lo busco porque voy a tener algo más que él no pero lo estás dejando más ilusionado cabalos es lo cierto lo que Juan dice en otras partes no te mire no te mire no te mire porque no sale de tu boca entonces es mejor que espera a micho que venga o cuando venga él que lo abrace a él cuando venga mire pues abrazalo abrazalo caro que le quiste eso caro abrazalo caro hey no te mire 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 yo solo lo voy a buscar ahí está te estaba ayudando así es como puedas el chumelo el chumelo el chumelo yo sé que tienes que ir a diabrazalo eso es una gran situación el chumelo como quien dice aparte de jonathan tengo otra vamos a ver vamos a ver dame dale caro hoy si hoy si no te amagogo no te amagogo mirala te invito ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene con todo no de aquí ve de aquí ve vas 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 aprende a ser sangrienta es una buena pero es que el problema tuyo no es que vos te pones como a burlarte de ella cuando ella esta diciendo algo mejor solo decirle las cosas yo respeto por ser mujer ella te digo que si un hijo de lule que sea hombre me venía diciendo ya le voy a amarrar unas patadas va, va, ahí te voy a echar el chumelo yo no tengo que esperar a un mandilón que venga este se equivocó cámara porque ella es la mandilona de Micho incluso es la mandilona si yo fuera una vieja rajuda si yo fuera una vieja rajuda si yo fuera una rajuda ya te hubiera dado donde te hubiera el sexo te hubiera puesto respeto anda hombre esta peleona va, va y así te dejas abrazar el así te dejas abrazar afuera Tile afuera Tile matilde afuera matilde afuera tambien la galle me jampo una patada hey, entonces, entonces entonces usted no se siente conforme entonces con la cara pues chumelo no yo no pero por que pues te mando de aquí la dura pues pero por que te trago así mire yo de Micho no soy nada en vez de sentirse halagado porque lo busca ella no soy nada loco no pero hasta cosita yo no voy yo no voy a defender lo que no es mío yo no voy a defender lo que no es mío cuando venga el Mincho no, cuando venga el Mincho le vamos a contar ya van a ver a ver en que viene a parar todo esto hey, hey mira el Mincho se va a agarrar con vos cuando venga por andar de huevo ojalá que me hiciera que? revulcado quien? no pero quien? quien me va a revulcar? quien? mincho me va a revulcar vos? mincho me quiere revulcar con que te revuelca la cara o no te va a revulcar Mincho? es mujer es mujer es mujer hasta Jonathan te pega en la mano como yo me voy a poner el blinco a una mujer y con que derecho te pega Jonathan? mire yo se que como me voy a poner el blinco a una mujer si yo se que yo tengo los míos puestos yo también tengo los míos puestos pues si pero son mujer mas que un golpe que te pegue yo te mando a Sudamerica a Sudamerica ay me sampo una patada ya van dos que me van pateando no iba otra aquella te voy a pegarle y no la gavi te tiró pues ya la regaste no lleva la humilde se hace y mira como no como no puede decir vale dale 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 ay como mi amor es con mucha atención el hui 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 a usted le pique el hui 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 yo me voy a ir alejando me voy a preparar una broma bien bacana hermano si va una broma no hombre pero es que este chumelo chumelo agradezca que la mujer lo está buscando si porque topate la voz ya que te busca ya no ya anda de ofrecida por que dice que ya no ya de ofrecida ya no ya de ofrecida pues si pero por que dice que ya no pues solo porque esta esperando que el ogro dice osea que queda en un pasado ahí ya ya de ofrecida y lo va a tirar al cerco y se lo llevo tu no eres soprecida eres una mujer buena y honorable y le van agarrando ensalos